...a ceremonia del solemne izado de bandera en Yago Oscuro. Hace su entrada el ilustrísimo señor capitán de navío, don Daniel González Ayer, en la calle, comandante naval de Sevilla, acompañado por el chairman del colegio. No hay excomandante, solicito permiso para comenzar adelante. Buenos días. Doctor Ucán. Procede a su izado la alumna Rocío Sánchez García Muñiz. Pónganse todos en pie. Pónganse todos en pie. Esta bandera que acabamos de izar representa a un gran país. Representa a España. Representa su unidad y nos representa a todos. Confío que al ver la izada durante muchos años de vuestra vida en nuestro mástil, le tengáis el respeto y el cariño que merece. Y que allí donde la vida os lleve, la portéis guardada en vuestro corazón y sepáis defenderla y honrarla tal y como hacen nuestros invitados de honor. La bandera representa nuestra historia y los valores en los que están basados los cimientos de nuestra gran nación. Queridos alumnos, sois afortunados y gracias a la generosidad y el cariño de vuestros padres, formáis parte de este barco, el Yago School, que con las velas desplegadas por su experta dotación, navega con el orgullo de convertiros en hombres y mujeres que pronto tomaréis el testigo de servir y conservar la gran nación que es España. Cada vez que escuchamos el himno, nos recuerda la unidad y el respeto que debemos tener hacia nuestra nación. Es un momento en el que nos unimos, dejando de lado nuestras diferencias y celebrando lo que nos hace españoles. Una sola España, siempre unida. Nuestra bandera es un símbolo que nos une a todos como ciudadanos. Y nuestra tarea es continuar respetando los valores que ella representa. Siempre comprometidos con lo que significa ser parte de esta gran nación. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva Yago School! ¡Viva!